¿Estás pensando en adquirir el nuevo vacuómetro PGW Mini? ¿O bien ya tenés el tuyo y querés aprovechar al máximo tu inversión? En este vídeo te voy a explicar 4 partes fundamentales que tenés que saber del vacuómetro Primero, ¿Cómo llega el vacuómetro a nuestras manos? Segundo, ¿Pasos a seguir para dar un buen uso de la herramienta? Tercero, ¿Cómo cuidar el vacuómetro? Y cuarto, ¿Qué no tenemos que hacer con la herramienta? Al abrirlo por primera vez, lo que nos vamos a encontrar son los certificados de calibración de fábrica y un manual de usuario. El equipo nos va a venir dentro del estuche, junto a dos acoples que son uno a 45 grados y otro en forma de T. También nos viene equipado con un kit de Ornings y filtros para reemplazar y realizarle mantenimiento al vacuómetro. Para utilizarlo es muy sencillo, en la parte de arriba tenemos un botón que es para encenderlo. Lo mantenemos presionado y se nos va a encender el equipo. En el display lo que vamos a poder ver es la conexión a bluetooth que cuando se mantiene parpadeando es porque la conexión no está vinculada por el momento. Tenemos la indicación de la batería, tenemos la indicación de las unidades de presión, la temperatura de ebullición del agua y la temperatura ambiente. También nos va a indicar las unidades de presión que estamos trabajando. En la parte posterior del vacuómetro tenemos una entrada para un cargador de tipo C. Este equipo ya viene incorporado con batería de litio. Para aprovechar al máximo sus funciones nos podemos ir a la aplicación de Litage Tools, descargarla y conectar nuestro vacuómetro a la aplicación. Esto es muy sencillo, una vez que el vacuómetro ya está encendido ya lo podemos conectar directamente a la aplicación. En la aplicación vamos a tener una vista general de lo que es el vacuómetro, vamos a poder ver la temperatura de evaporación del agua simbolizado en una gota de agua, un manómetro de vacío en tiempo real, vamos a poder ver la temperatura ambiente, vamos a poder ver la unidad de presión que tenemos configurada y el vacío que estamos realizando. También desde la aplicación le podemos certear distintos tipos de alarmas o también un objetivo de vacío. Para una vez que llegamos a ese objetivo la aplicación nos alerte por medio de una alarma que el trabajo ya está realizado. Desde la aplicación también podemos descargar todos los datos que nosotros vayamos registrando a medida que vamos realizando un trabajo. Todos los datos pueden quedar almacenados y lo podemos exportar en formato PDF. Tercero y muy importante, tenemos que tener cuidado ya que el equipo no trae instalado el filtro de partículas, esto no le indica este cartelito que tiene acá al costado. Para instalarlo es muy sencillo, con ayuda de una llave inglesa vamos a retirar la parte del cabezal, esto sin fuerza ya que no viene ajustado. Retiramos el cabezal, nos quedaría de esta forma, ahí podemos ver un orrin que trae. Buscamos el filtro en nuestro estuche que nos viene junto a nuestros orrins, ya lo tenemos, tomamos un filtro y lo instalamos en la parte del cabezal. Va con un poco de presión, instalamos el cabezal. Apretamos con la llave inglesa y ya quedaría listo para utilizar. Ya podemos retirar el papel de advertencia. Como toda herramienta, es necesario que le realicemos un mantenimiento básico. Se recomienda hacerlo de 7 a cada 10 usos. ¿Cómo realizamos este mantenimiento? Muy simple. Retiramos el cabezal del magómetro. Retirando el cabezal junto su filtro. Y con ayuda de un limpiacontactos, vamos a rociar la parte interna del equipo. Presionamos con el dedo y batimos, para que el disolvente se disparza por todo el equipo. Repetimos este procedimiento dos veces, batimos y lo dejamos boca abajo, para que se vaya evaporando todo el limpiacontactos que ingresamos dentro del equipo. Mientras esperamos que todo limpiacontactos se disuelva, vamos a proceder a retirar el filtro del cabezal. Retiramos el filtro. Y una vez transcurrido el tiempo, volvemos a ensamblar el cabezal. Y lo conectamos directo a la bomba de vacío, para que cualquier partícula de suciedad que esté dentro del equipo, la bomba se lo lleve. Luego que realizamos ese procedimiento, si es necesario, instalamos un filtro de partículas nuevo. Cuarta y última parte. Si quieres conservar bien tu herramienta, es muy importante que siga nuestros pasos y no cometas estos errores. Como primera precaución, es muy importante que no empecemos a utilizar el vacuómetro cuando no tiene el filtro instalado, ya que esto, al momento de realizar vacío, las partículas de humedad y aceite pueden filtrarse dentro del equipo, dañándolo por completo. Segundo, no limpies el vacuómetro con lubricantes o con alcohol isopropílico, ya que de lo contrario puedes dañar el equipo. El fabricante recomienda que utilicemos limpiacontactos, ya que ofrece un secado rápido de una evaporación limpia. Tercero, no ajustes con fuerza la parte del cabezal del vacuómetro, ya que de lo contrario puedes romper el loring, lo que afectaría nuestra precisión de trabajo de vacío. Cuarto, es muy importante que utilicemos el vacuómetro de forma horizontal y vertical, ya que de esta forma podemos evitar que partículas de humedad o de aceite ingresen directamente en el equipo y contaminen el mismo. Quinta, no los guardes con la tapa abierta, ya que esto permitirá el ingreso de partículas de suciedad, lo que hará que nuestro filtro de partículas se ensucie o nos cruya en un próximo trabajo. Lo recomendable es que al terminar cada servicio, limpiemos la parte de la conexión y lo tapemos. No te olvides de compartir este video con un colega tan mejor. Y si te aportó alguna ayuda, dejale un me gusta y suscribite para los próximos videos. ¡Suscríbete al canal!